Parece que últimamente se está poniendo de moda que algunos líderes políticos, sobre todo de izquierdas, hablen de la salud mental como uno de los problemas que la política debe atender. ¿Ya era hora? Sí, porque desde el activismo, desde la ciudadanía, hace años que hay muchas personas implicadas en que se busquen soluciones. Políticas, sociales, culturales y no solo médicas, hombre, te diré. Es que resulta que un diazepam es mucho más barato que una terapia o que me adapten el puesto de trabajo. O pelearte con tu marido pa' que ponga la lavadora. Y así, con el dichoso diazepam se quitan de encima un problema y nos generan a nosotras un problemón. También, lógicamente, ese asunto de la salud mental está en la agenda sindical, porque si la salud mental tiene que ver con el bienestar general, tanto en el modo en que piensas, gestionas tus sentimientos y te comportas y te pasas más de la mitad de la vida en el trabajo, pues tiene todo el sentido que luchemos por tener unos entornos laborales saludables. Por cierto, y sirva como advertencia, no banalices el tema de la salud mental y confundas la locura con el ajetreo de la vida moderna. No, ni mucho menos. La incidencia, el daño a nuestra salud mental, es consecuencia directa de las prácticas capitalistas que nos imponen condiciones laborales insoportables. De todo esto hablamos hoy en nuestro programa. Yo no me lo perdería. Vamos al lío. Hola, ¿cómo estáis? Esperamos que activas y compativas, que no son tiempos para quedarse parada. Vamos a repartir estopa. Arrancamos nuestras maldiciones. Ya sabéis que mientras no acabe el genocidio, la primera maldición se la vamos a echar al estado genocida de Israel. Además, queremos incluir también a todos los gobiernos que han cortado sus aportaciones a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Los estados cómplices de Israel dicen que esta agencia humanitaria colabora con Hamas. No les vale con matarlos por miles con sus bombas. Ahora quieren que se mueran de hambre y de sed. La segunda maldición se la dedicamos al Tribunal Supremo y a todo el aparato policial y judicial que ha condenado a cuatro antifascistas taragozanos a más de cuatro años de cárcel. Los condenados fueron detenidos aleatoriamente tiempo después de la manifestación, solo por sus pintas. Y la condena se basa exclusivamente en el testimonio de los policías supuestamente agredidos. Basta ya de presunción de veracidad. Los polis también mienten. Sus lleven de crucero en un barquito de madera comido por las termitas. Para terminar esta sección por hoy, que ya está bien de echar maldiciones, vamos a acordarnos de la ampliación de la línea 11 del metro madrileño. No es que estemos en contra de la ampliación de la red de transporte público. Estamos en contra de que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid desprecien a las vecinas mientras las obras avanzan a costa del talado de cientos de árboles o cercando un colegio público que pasará 40 meses entre ruido, polvo y maquinaria pesada. Hay alternativas técnicas viables a este despropósito. La primera Buenaventura es para las cuatro feministas a las que la Asociación Ultra Hazte Oír acusa de haber hecho unas pintadas en uno de sus locales. No existe ninguna prueba contra ellas, más allá de que fueron detenidas de madrugada la misma noche que se realizaron las pintadas. Y también hay un vídeo que grabaron los ultras de unos hombres pintando el local. Desde Al Lío os mandamos todo nuestro amor y solidaridad y de paso todo nuestro cariño para las personas que sí realizaron las pintadas. La segunda Buenaventura es para el periodista Carlos Sosa, director del diario Canarias Ahora. El juez Alba, actualmente en prisión por fabricar pruebas contra Vicky Rosel, se ha querellado contra él por delitos de odio, acoso y revelación de secretos. Todo por unas noticias ciertas que publicó Sosa sobre el juez corrupto. Ahora una jueza de Madrid le va a llevar a juicio y le pide 23 años de prisión y una fianza de casi medio millón de euros que tiene que depositar ya para no entrar en la cárcel. Carlos, amor, te deseamos justicia, justicia y más justicia. Solo eso porque no has cometido ningún crimen. Lo que pensamos del juez Alba, otro día lo diremos. La última Buenaventura se la queremos enviar a la población palestina en Gaza. A todas las personas que esperan atemorizadas el asalto final de Israel y que ya no saben a dónde huir o dónde esconderse. Solo podemos pedir que se pare esta matanza atroz y que se haga justicia con los asesinos. Ya sabéis que nos podéis enviar a vuestros candidatos, a los buenos y a los malos, a través de nuestras redes sociales. Bueno, creo que las maldiciones están dando sus frutos. Vamos a hablar hoy sobre salud mental. Y como podéis ver, aquí falta una silla y por supuesto una persona que justamente nos ha llamado esta mañana diciéndonos que le era imposible venir. Y bueno, pues creo que representa muy bien de lo que vamos a hablar. Pero hemos traído a varias personas que creo que son las mejores que podían venir para hablar sobre salud mental. Aquí en este programa siempre hacemos que os presentéis. Así que si quieres empezar tú, Zaira. Hola, pues gracias por invitarme. Yo soy Zaira. Soy la directora de una obra que se llama Contención Mecánica, que habla de una práctica que la ONU catalogó como tortura en 2013 y que es atar a las personas a la cama. Y es una práctica que realmente se utiliza mucho más. Bueno, nosotras estamos a favor de que no se utilice nada, pero se utiliza mucho más de lo que se dice que se utiliza, porque supuestamente es su último recurso, pero se utiliza en hospitales, en residencias de mayores, en centros de menores. Y bueno, pues nuestra obra denuncia esta situación, pero también habla de la desestigmatización necesaria de los pacientes psiquiátricos. Entonces, pues bueno, pues tenemos un contacto muy directo con temas de salud mental. Hemos trabajado mano a mano con Marta Plaza, que es activista loca. Y luego subimos al escenario a Rafael Carvajal, que es poeta, performer y activista loco, que habla de su experiencia en primera persona. Entonces, una obra que está ahora mismo en el Teatro del Barrio de Madrid. Gracias por venir, Saida. Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso, pero bien, bien. Yo soy Arnau, psicólogo social y ex-trabajador de una entidad de salud mental desde hace poquito. Muy bien, muchas gracias por venirte. Gracias. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo soy Leticia, soy psicóloga trabajadora de AFASAME, una asociación de salud mental de aquí de Madrid, de Alcobendas y de Sanse. Y bueno, he trabajado toda la vida en asociaciones del tercer sector. Y bueno, preparada para debatir y hablar. Muy bien. Antes que nada, vamos a ir con un vídeo que nos ha preparado Cristina Moyano para ponernos un poco en situación, a ver qué hablamos. Hola equipo, espero que estéis muy bien, pero bien de verdad. En el programa de hoy vamos a hablar de salud mental, algo que afecta a más personas de las que me podía imaginar. Según los datos del INE de 2020, en España había más de 2 millones de personas con un cuadro depresivo y 230.000 sufrían una depresión grave. Y como las mujeres somos siempre unas privilegiadas, la prevalencia de nuestra depresión duplica la de los hombres. La Confederación de Salud Mental España señala que 4 de cada 10 personas valora de manera negativa su salud mental. Entre los factores más destacados se encuentran las dificultades económicas, la incertidumbre hacia un futuro, las exigencias y el estrés del día a día, seguidas de la pandemia del COVID-19 y de la sensación de que vivimos en una sociedad cada vez más individualista y muy competitiva. Y ya lo irreversible, en España se suicidaron 4.097 personas en 2022, es decir, 11 suicidios al día. Y cada año esta cifra aumenta. Además se omiten los intentos, 20 por cada suicidio, lo que suma 220 intentos diarios. 220. Este aumento en los problemas de salud mental va unido al incremento de consumo de psicofármacos. Más de 2 millones y medio de personas consumen psicofármacos a diario en España. De hecho, España es el país que más benzodiazepinas consume del mundo. Detrás de estos datos, la falta de psicólogos en la sanidad pública que impulsa el consumo de psicofármacos. Solo hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, una tasa hasta 3 veces menor que la media europea. Bueno, estos datos son sencillamente espeluznantes y quien no vea que vamos por mal camino es que está ciego. Nada más que añadir familia, os paso con Silvia. Bueno, pues estos son los datos. Vamos a empezar ahí con una cosa facilita, ¿no? Que empiece quien quiera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? ¿Quién quiere empezar con esto? ¿O queréis hacer un mega silencio aquí? Bueno, yo lo de salud mental es que a mí lo primero que me viene a la cabeza es como que hay un constructo social de quién está loco y quién está cuerdo y verdaderamente si existe o no existe esa dicotomía real, ¿no? Y luego también cómo desde la sociedad, aparte de que se fuerza el concepto de normalidad, también se hace una diferenciación entre lo que ahora mismo ya son personas con problemas de salud mental pero como normales y los que ya siguen siendo los que están en estima y son peligrosos también entre comillas porque tienen la leyenda urbana esta de que matan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como depresión, ansiedad, bien, si tienes otro tipo de patología, bipolaridad, esquizofrenia, tal, ya es como, uff, qué miedo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me parece que aunque está muy bien visibilizar y cada vez que se hable más del tema de la salud mental que queda muchísimo por hacer, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esta definición? Sí, yo pienso que sí, además es que la salud mental es un término tan global y a veces abstracto porque no, como incluye tantas situaciones diferentes, tantas experiencias diferentes que estoy de acuerdo con la compañera que hay como esta diferenciación, ¿no? de la salud mental aceptable y la que no se quiere hablar o que la se estigmatiza más, ¿no? Sí, bueno. Sí, yo solamente añadir en la línea de lo que tú decías, ¿no? Que ahora se habla mucho de salud mental, están las grandes enfermedades mentales, ¿no? Lo que tú decías, esquizofrenia, trastorno bipolar y luego de lo que ahora se habla, ¿no? Que es salud mental pero realmente es malestar emocional, que no son las grandes enfermedades psiquiátricas, sino pues eso, el malestar emocional por el que está atravesando la sociedad por todo lo que vamos a hablar ahora. Entonces no es lo mismo llegar y decir a un sitio, estoy de bajón, estoy como deprimido que llegar y decir, pues tengo esquizofrenia. Sí, creo que esto es muy común lo de, bueno, que estoy un poco depreta y, bueno, es que estás de bajón, no es que tengas depresión, ¿no? Es un tema muy serio. ¿Cuáles son los problemas más comunes de la salud mental? O sea, cuando tienes algún problema de salud mental, ¿cuáles son los problemas que la sociedad tiene con esas personas? Hombre, pues yo creo que ya Zahida lo decía un poco, ¿no? Primero, que se les atribuye, o sea, uno de los mayores estigmas es si son violentos o no. Sí, claro. Los medios de comunicación al final pues hacen mucho énfasis en cuando fue la enfermera del molar que, el último episodio que ha tenido, ¿no? Que amenazó a personas en un supermercado, enseguida se encargan de recalcar que era esquizofrénica. Ahora, con los dos chavalines que han matado a su madre, ven, hace referencias y han sido adoptados o acogidos, es como que, entonces claro, eso genera mucho estigma en el resto de personas pues que tienen esquizofrenia o que han sido adoptados porque te quedas solo en ese detalle, no has visto el resto de la historia ni hablas de la escasez de recursos porque esta persona que tiene esquizofrenia ha llegado a esa crisis sin tener a nadie que la contenga, pues porque faltan recursos, claro. Sí, es que yo creo que también el problema que hay es que, en mi opinión, la sociedad está enferma, ¿no? Es un problema social y ¿qué es lo que se hace? Que se culpa al individuo y al final es como que en vez de, de manera colectiva, intentar atajar el problema de raíz, ¿por qué vienen muchos problemas de salud mental? Pues porque a lo mejor no está solucionado el tema de la vivienda o el tema de que tengamos lo mínimo para comer, ¿no? Y claro, unos problemas vienen unidos a otros y lo que pasa es que aquí se estigmatiza a la persona pues más sensible al fin y al cabo, ¿no? Creo que ese puede ser parte del problema. Y también añadiría que a veces con la atención que se da en salud mental no se va a la raíz del problema sino que se queda en la superficie en poder readaptar a la persona en un contexto que a veces hace sufrimiento, ¿no? En esta y entonces que aquí hace falta que yo apuesto o creo que es necesario politizar, ¿no? Estos malestares y esta, ¿de dónde viene todo esto? No solo quedarnos con el síntoma, con un diagnóstico que explica lo que me pasa, pero vamos a ver de dónde sale todo esto, ¿no? Hasta hace nada creo que era un tabú y ahora han salido un montón de políticos, ¿no? Lo hemos contado en la intro de este programa diciendo que sí, que hay que incidir políticamente, ¿no? ¿Qué políticas sociales y de salud ayudarían a estas personas para no sufrir ese tipo de prejuicios, ¿no? Y de, al final, agravan su estado de salud, ¿no? Hombre, yo creo que en primer lugar, por lo que nosotras hemos hecho como una labor de investigación previa a la obra muy grande y una de las quejas mayores es que tienen una visita al psiquiatra de quince minutos cada tres meses y al psicólogo cada tres meses también. Entonces, claro, quince minutos, ¿tú cómo puedes hablar de todos tus problemas en quince minutos? Pues, evidentemente, estas personas lo que necesitan es que otra persona les escuche. Al final, por eso, muchas veces organizan grupos de apoyo mutuo para ayudarse locos, ayudando a locos, que al final saben más de qué va el tema, que una persona que al final ocupa los quince minutos en darte medicación y en ponerte la siguiente cita. Entonces, creo que evidentemente hay un problema de recursos, eso creo que es obvio. Y luego, pues, habría otro tipo de políticas que yo no controlo, pero supongo que habría que hacerlas, ¿sabes? Y añadiría también en los ingresos que muchas veces cuando yo estaba trabajando en la asociación y venía la gente a explicarme sus experiencias en un ingreso, muchas veces son traumáticas y no puede ser que en un lugar donde, en principio, en tu peor momento, en tu peor sufrimiento vas a buscar ayuda, salgas de allí con un trauma, ¿no? Como puede ser cuando hay una contención o cuando no te sientes comprendido con tu malestar dentro de un servicio de ingresos, de urgencias. ¿Por qué es más fácil dar un diasepam? Porque al final creo que, aparte de recursos, tiempo, que también es un recurso, ¿no? Totalmente, claro. Lo que hablábamos Arnau y yo antes de empezar, hay veces que no son tantos recursos económicos o más recursos humanos que, por supuesto, también hacen falta, sino un poco como la organización de los servicios, ¿no? Que nosotras, por ejemplo, en la asociación tenemos personas usuarias que tienen un montón de recursos a su alrededor, un montón de profesionales que trabajan con esa persona, pero no están bien gestionados. Entonces, claro, ahí se pierde, ¿no? Hay veces que eso, que es como necesitamos una mejor organización. Las familias, ¿no? Es como otro de las grandes olvidadas de la salud mental. Porque cuando una persona está en un periodo de sufrimiento psíquico, está en una crisis y le dan el alta de un ingreso, la mayoría de las veces vuelve a casa. Y es la familia la que sostiene. Y esa familia, por lo menos aquí en Madrid, está olvidada del sistema. De hecho, es como normalmente los psiquiatras, ¿no? No trabajan con la familia. Y si trabajan en muchas ocasiones es desde la culpa hacia la familia. Entonces, eso hay que corregirlo. Porque es como la educación infantil, o van de la mano o ahí se pierde. Se pierde la persona que tiene sufrimiento. Pues que además su familia también a veces termina también teniendo problemas de salud mental. Porque esta angustia, sufrimiento, ¿no? De cuidar a tu familiar, ¿no? Y pues que también genera este malestar. Sí, hablamos sobre los cuidados en uno de los programas. Y justamente las personas que venían invitadas hablaban de esto, ¿no? Eran todas mujeres, ¿no? Esto sigue existiendo. El estigma de no contar que tienes un problema sigue existiendo. Y pienso, no lo sé, os lo pregunto por mi propio prejuicio, que tiene que ver con una cosa también de la edad. Porque ahora como que parece que los jóvenes tienen muchos problemas de salud mental y a lo mejor no es que tienen muchos problemas, sino que precisamente los están contando, ¿no? Por eso los llaman la generación de cristal, que es como hay que se rompen. Esto es muy fuerte, lo de la generación de cristal. ¿Qué pensáis sobre esto? Yo me estoy leyendo ahora un libro que va de los problemas de salud mental en jóvenes y adolescentes. Y hace un abordaje un poco curioso, ¿no? Sobre si les estamos haciendo frágiles. ¿Qué libro es, porfa? La transformación de la mente humana. Es un tochaco. Pero bueno, tiene una parte ahí interesante que reflexiona sobre esto, ¿no? Sobre si les estamos haciendo frágiles con la educación que estamos dando los padres y las madres de mi generación. ¿Y tú qué piensas? Creo que hay una parte que es verdad. Que intentamos, en vez de darles herramientas para que afronten el camino, intentamos hacerles un camino lo más llano posible para que tengan pocos obstáculos. Yo creo que hay una parte de esa que es verdad, que sí que puedo comprar. Luego, es verdad que yo creo que la sociedad se ha vuelto mucho más hostil. O sea, acceder al mercado laboral es difícil, es precario, acceder a la vivienda es difícil, las redes sociales te complican mucho la vida. Entonces, tienen dificultades que nosotras no hemos vivido. Eso es real. Pues que además hay un discurso que va muy sujeto al modelo neoliberal, ¿no? Que nos dice que nosotros somos los responsables de nuestro futuro, ¿no? Y no teniendo en cuenta el sistema donde venimos, ¿no? De las condiciones materiales donde estamos, ¿no? Y esta sobre responsabilidad que tenemos como individuos también genera este malestar a no poder llegar donde queremos, ¿no? Y bueno, sí. Sí, yo creo que va unido un poco a la corriente biologicista, biologicista, sí se dice, que es que los problemas de salud mental son genéticos, ¿no? Entonces, es como la sociedad, en cierto modo, se exculpa, ¿no? Entonces, todavía hay muchos psiquiatras que creen en eso, que yo, por lo que nos decían todas las personas que entrevistamos, que claro, eso hace que al final sea como, en cierto modo, culpa tuya y no la sociedad, el Estado, nadie tenga que hacer nada ni responsabilizarse del sufrimiento que genera la propia sociedad. Voy más allá, ¿eh? Y no creéis que esta generación que llamamos de cristal está abordando muchos temas que nosotras teníamos olvidado. Por ejemplo, una de las temones del feminismo es abolir el género y están ahí un montón de jovencitas, jovencites, dando la cara, diciendo, no, mira, yo soy una persona no binaria y las estamos... O sea, y esto tiene unas consecuencias, porque los padres, las madres, las llaman al psicólogo, al psiquiatra pensando que sus hijas están locas. Entonces, o sea, como que me importa mucho este tema porque me parece que hay un boom y que lo ha sacado precisamente nuestros jóvenes, ¿no? Hay un fanzine que se llama Salir peor de lo que se entra, que es de niños, niñas y niñas que han estado hospitalizados en una unidad infantil de un hospital de Castilla-La Mancha, donde, pues precisamente, pues hablan de eso, hay un testimonio que no está dentro de nuestra obra, pero que a mí me llamó mucho la atención, que era de un chico trans que ni siquiera le hablaban en el género, ¿sabes? Entonces, claro, él pues sentía todo el rato como ese maltrato de todas las personas que estaban en el hospital. Y voy más allá, si nuestros jóvenes tienen tantos problemas de salud mental o más que nosotras, ¿qué está fallando? El sistema hospitalista. Absolutamente, absolutamente. Bueno, ¿cómo inciden o cómo creéis que inciden los diversos ejes de opresión a que estamos sometidas al tema de la salud mental? Me refiero, por supuesto, a la cuestión del género, la cuestión del racismo, de la clase, ¿no? ¿Cómo hace estallar esto en tu cuerpo? Bueno, está comprobadísimo que problemas de vivienda, un proceso migratorio, el ser una persona trans o el sistema patriarcal generan violencias que repercuten claramente en la salud mental, y esto es así, y como profesionales tenemos, bueno, yo hablo como profesional, tenemos que ser conscientes de esto a la hora de abordar y de atender a las personas, ¿no? No puede ser que invisibilicemos estas violencias sistémicas que muchas veces se hacen a la hora de atender a nivel psicológico o social. Claro, por ejemplo, uno de los grandes temas, nosotras desde Afasame tuvimos un programa de jóvenes, para personas jóvenes, y tuvimos nada, poquitas entrevistas, pero sí que es verdad como que el tema un poco de la desesperanza vital, ¿no? De, pfff, vivo en casa con mis padres, mis padres tienen un trabajo muy precario, yo aspiro a ese mismo trabajo precario, no sé si me voy a independizar, pues claro, es que esta desesperanza vital genera malestar, y es que cuando te vienen contando esto, no puedes decir nada más que, es que es tu realidad, eso es verdad, entonces, desde ahí lo único que puedes decir es, orgánízate y lucha, porque es verdad, si no cambiamos el sistema, hay una parte de ese malestar que no va a desaparecer. O la ansiedad climática, ¿no? Esto que, no sé si se llama así, ¿la habéis escuchado? La cuansiedad, sí. Sí, que es ansiedad climática, como jóvenes que tienen mucha ansiedad al cambio climático, y que nosotras no hemos tenido, porque estábamos ahí en plan, bueno, no sé, nuestra generación, pero... Sí, ignorantes, ¿no? Sí, como, bueno, esto ya se lo comerán otros, y, hostia, se lo están comiendo. Claro, sí. Esto de la cuansiedad también, a mí me genera un poco de polémica, porque estamos patologizando un sentimiento, una preocupación para un futuro, ¿no? No puede ser que estos aspectos que tenemos que politizar, digamos que esto tiene que ir con ansiedad, tiene que ir al psicólogo, ¿no? Esta persona está preocupada por su futuro, está preocupada por el futuro climático, por el cambio climático, no tiene una... Una patología. Una patología, claro. Claro, yo creo que... Esto es interesante. Sí, es que yo creo que eso es extrapolable a todo, porque al final el sufrimiento es inherente al ser humano, y ahora parece que no... Sabes que cualquier tipo de sufrimiento y de gestión emocional tiene que ser una patología, estoy totalmente de acuerdo. Es como estar quemado en el trabajo, que es un burnout, es como una otra patología, esto, hostia. Estar quemado en el trabajo no es una patología, es una precariedad laboral. Ya, total, ya tengo un nombre, de hecho, no me pasa que lo nombremos. Sí, sí, pues es que ahora el DSM, que es el manual de diagnósticos... Sí, sí, se ha triplicado... Se han triplicado los diagnósticos, cada vez hay más. Porque están patologizando nuestra vida. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor les hacen más caso, ¿no? Si estás quemado por el trabajo y tienes una patología, igual les hacen más caso si dices, no, mira, es que vivo en una situación súper precaria. Claro. O lo invisibilizan la cuestión de la precariedad, ¿no? Claro, yo creo que invisibiliza más bien, porque además, por ejemplo, en el caso del DSM, que has comentado, es, o sea, al final, ¿quién está detrás? Las farmacéuticas. Para que la gente lo que haga es chutarse y punto, y dejar de sentir dolor. Entonces, es como la pescadilla que se muerde a la cola. Claro, exacto. Es que ahí hay otro lobby, ¿no? En todo el tema de psiquiatrizar todo. Las farmacéuticas están ahí diciendo, cuanta más gente haya con diagnóstico, más pastillas. Total. A ver, que hay, es verdad que hay una parte, bueno, que los tratamientos farmacológicos pueden ser útiles, pero no todo, no todo vale tratarlo con pastillas. Y que no tiene que ser lo único, no nos podemos quedar en dar una pastilla. Claro, claro, es como matar moscas a cañonazos, ¿no? También, vete a la raíz, ¿no? Total. ¿Cómo influye la cuestión de género? Quiero decir, ¿él lo mismo es ser una tía que tiene un problema de salud mental? ¿Él lo mismo es ser un tío o él lo mismo es ser una persona trans no binaria? ¿O cómo creéis que influye esto? Yo en el tema trans, la verdad, que tengo muy poco conocimiento. Es verdad que en género sí que, bueno, nosotras en la asociación sí que tenemos grandes reflexiones al respecto. La asociación no es de personas que tienen un diagnóstico. Y nos encontramos con que la participación de las mujeres es muy bajita. O sea, prácticamente hay como tres o cuatro mujeres participando por 15, 16 hombres. Y lo comentamos con los centros con los que trabajamos y se repite la misma ratio. Entonces, es algo que nos llama mucho la atención. Y luego es verdad que, bueno, el pronóstico suele ser diferente, ¿no? El recorrido de la enfermedad suele ser diferente entre hombres y mujeres. Marta, ¿qué estás...? Perdón, te iba a cortar. Una de las grandes reivindicaciones, bueno, que he oído yo de reivindicaciones en esto, es que muchas medicaciones en sus estudios clínicos no tienen en cuenta el género. Y eso también hace que a la hora de ver las contradicaciones, efectos secundarios, las mujeres no se vean reflejado, no sepan que no se haya estudiado todo esto, cómo repercuten en su cuerpo estos tipos de medicaciones. Marta Plaza, que os asesoró y a la que admiro y quiero y queremos en este programa, supongo que también nos ha hablado sobre las cuestiones de género en esto. Bueno, ella es experta, yo no. O sea, la verdad es que nosotras hicimos entrevistas tanto a hombres como a mujeres, no hemos hecho ninguna entrevista a nadie trans, pero la verdad es que hemos dado con muchos más testimonios de mujeres, eso sí que es verdad, aunque Rafael es el que se sube al escenario con nosotras, pero sí. Y bueno, la verdad es que hay muchos testimonios de abuso, y volviendo, pues fíjate, se me viene uno que sí que está en la obra de una niña que claro que en la unidad infanto-juvenil de salud mental les obligan a no puedes cerrarte la puerta cuando te duchas. Entonces ella decía que supuestamente le habían encerrado 24 horas como castigo y vino el psiquiatra a decirle que se le había pasado el castigo, pero que se le quedó mirando durante un tiempo mientras ella se estaba duchando y que se sintió como totalmente intimidada. Entonces, mira, pues hablando de eso, eso totalmente es violencia de género también, claro, aparte de violencia psiquiátrica. Y si os pregunto sobre las personas racializadas, si tienen mayores dificultades en el ámbito de salud mental. Yo no te sabría, o sea, en base a mi experiencia no lo sé. Entiendo que tienen más difícil el acceso, o sea, si son racializadas y encima son migrantes, el acceso a la sanidad pública por la parte de psiquiatría entiendo que es difícil. Yo no soy muy experta y no tengo ni idea de esto. Yo creo que tenemos una herida ahí sobre el racismo que tiene que ver con esto, pero no lo sé. Bueno, al final la sociedad todo lo que es diferente, ¿no? Sí, total. A lo habitual le genera estigma. Entonces, pues entiendo que una persona racializada con sufrimiento psiquiátrico, pues tendrá doble estigma. Vamos a hacer una cosa. Vámonos a la calle que se ha ido nuestra compañera, fichaje estrella de este programa, Cristina Moyano. Pues se ha ido a la calle a ver, a preguntar a la gente qué opina y vamos a ver lo que dice. Hola equipo, hoy hemos salido para preguntar sobre salud mental, un elemento fundamental en nuestras vidas, pero que por lo que sea no le damos tanta importancia. Vamos a ver qué opina la gente. Para usted, ¿qué es tener buena salud mental? Pues diría que no tienes ningún problema a lo largo de tu día, ¿no? Nada que te impida ser, entre comillas, feliz. Tener paz y tranquilidad con uno mismo y con el entorno. Ser feliz con la manera de ser que tienes. Encontrarte a gusto contigo mismo. Sobre todo sentirte bien en el sitio en el que estás y con quién estás. Poder dormir a gusto, sin darle vueltas a las cosas. Y con respecto a tu vida, ¿consideras que estás en un buen momento de salud mental? Sí, creo que he ido a terapia algún tiempo, entonces siento que ahorita me siento mejor como conmigo misma, como que me conozco un poco más. Estoy bien porque voy al psicólogo. Es algo que me inculcaron desde pequeña y bueno, me siento bien conmigo misma por eso. No ansiedad, pero siempre piensa en qué va a pasar, o en cosas que ya he hecho y si lo podría haber hecho mejor. Por ahora creo que estoy bien. Tampoco nadie está libre, pero bien. Pues yo tengo que decir que estoy bastante bien. Además, tengo que reconocer que estoy en una casa nueva, estoy empezando una nueva vida con mi pareja. Yo voy al psicólogo y al psiquiatra todos los meses, es algo que no puedo fallar. Voy llevándolo mejor, o sea, ya salgo a la calle, es un buen punto. ¿Y le da la misma importancia a su salud física y a su salud mental? No, parece que siempre damos más importancia a la salud física y que la salud mental no nos preocupamos. Hay épocas que a lo mejor prima una más sobre otra, pero intento que sean más o menos a la par. Lo mismo, es que si pierde la cabeza y tiene la salud mental más, entonces no vale para nada lo otro. ¿Qué aspecto de su vida impacta más en su salud mental? Pues el entorno familiar o laboral. Creo que llega a ser mucho yo misma. Siento que yo misma me hago ideas, yo misma me puedo a veces como llevar como para abajo. El trabajo es el 80% de la vida. El ambiente que haya en tu puesto de trabajo, los compañeros, los jefes que te hayan tocado. Tu casa, las situaciones en tu casa y también tus relaciones sociales con toda la gente que te relacionas. Mi familia, mi familia mucho. En algunas situaciones laborales que sí creo que es lo que más puede afectar a la salud mental a una persona en un momento dado. Patrones de lo que arrastramos desde la infancia. ¿Ha acudido alguna vez a un psicólogo o a un psiquiatra? A terapia sí. Sí, sí, de un psicólogo. Sí, 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 de pequeña fui. Sí, sí, claro, me encanta. Cuando lo necesito sí, igual que acudo a un traumatólogo o a cualquier otro médico. Sí. ¿Y era público o privado? Privado porque por desgracia la sanidad pública funciona bastante mal, pero en ese tema muchísimo peor. Por lo privado, sí. Privado. Y privada. No pienso en acudir a lo público en ningún momento. Sí, pero es inviable, con la lista de espera que hay es inviable. Está claro que no es un problema la gente que trabaja en la sanidad pública, sino que el problema está en cómo se administra. La sanidad pública debería ocuparse más, ¿no? Hay que invertir más. Yo voy al psicólogo y al psiquiatra de la seguridad social, que te atienden una vez cada tres meses. Búscate tú la vida. Y búscatela de verdad porque si quieres estar bien necesitas invertir en ella. ¿Le contarías a tu círculo sin tapujos que estás acudiendo a un profesional de la salud mental? Sí, siempre lo digo. Sí, sí, sin tapujos. O sea, es una cosa normal, vamos. Sí, sí, ¿por qué no? Depende. Pues yo sinceramente creo que me daría cosas, que me callaría al principio, por lo menos. Creo que hay que darle como el hueco que tiene, pero sí, se lo he comentado. Justamente hoy, ningún argentino se ha querido parar con nosotros. Estaban un poco timidillos. Pero bueno, ya fuera de bromas, la salud mental es fundamental. Y si no funciona lo de aquí, el resto no va. Así que nada, os dejo que debatéis sobre el tema. Chao. Bueno, bueno, qué fuerte, ¿eh? Que, o sea, ¿todo el mundo está así de bien? No lo creo. ¿El psicólogo? ¿O creéis que esto...? A ver, ¿qué pensáis? ¿Qué decís del vídeo? Yo creo que me da como un sentimiento contradictorio porque todo el mundo va al psicólogo. Entonces, ¿cómo podemos estar todos bien? Aquí tenemos que ponerle duda de qué está pasando, ¿por qué todo el mundo va al psicólogo? Y también me da como miedo porque el que todo el mundo vaya al psicólogo, me parece que a veces está bien porque se está normalizando, pero también parece que es como que todo el mundo tiene que ir. Y yo no lo veo así porque el psicólogo es un servicio que es para un sufrimiento y cuando es grave y cuando tú lo necesitas, pero no es una moda, no tienes que ir por crecer, por conocerte a tú mismo. Hay otros mecanismos y también tenemos que tener mecanismos de solidaridad y de soporte mutuo con nuestra red social. No tenemos que ir a buscar un psicólogo para que nos ayude en ciertas cosas. Tenemos también una red que tenemos que utilizar. Y esto no lo tenemos que olvidarlo porque parece que cada vez más ahora el psicólogo es quien tiene que hacer este trabajo. Y estamos sacando toda esta responsabilidad a nuestro entorno. Y me parece que aquí hay bastante peligro. Me gusta mucho. Sí, sí. Yo me quedo con una cosa que ha dicho ya al principio. Claro, tú vas al psicólogo de forma individual, ¿no? ¿Y dónde está la parte colectiva? Sí, ¿dónde está la parte de colectivizar el malestar? Porque hay cosas que individualizas cuando tú vas al psicólogo y son colectivas. Entonces, claro, es mucho más fácil decir, venga, esto es un malestar tuyo, 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 mío, que hacerlo colectivo. Entonces, bueno, si tú necesitas ir al psicólogo, el psicólogo es una herramienta más, pero no tiene que ser la única en la gestión emocional de tu sufrimiento, ¿no? Y totalmente de acuerdo, vamos, Arnaud lo ha explicado súper bien. Pero, bueno, no nos quedemos solamente en el trabajo individual. Es que estamos perdiendo esa parte colectiva de... De luchar, ¿no? Sí, de luchar. De luchar contra la opresión al final. Sí, a mí me flipa porque aparte de eso, como que con todas mis colegas, todas van a terapia, todo no sé qué, y yo les digo, pero cómo voy a ir, o sea, creo que estoy en un sitio para decirlo, cómo voy a ir a una playa a contarle mis problemas si esa playa no ha visto un gitano en su vida, ¿no? Como que me haría falta algo más cercano y que supiera de experiencia, ¿no? Como lo que estaba diciendo antes de que entre los locos grupos, ¿no? De loco, loco, para que te entienda mejor, claro, sí. Totalmente. Hablemos de precariedad, ¿vale? ¿Cómo son las condiciones de trabajo en la atención a la salud mental? Bueno, claro. Te he mirado. Sí, está mi caso porque hace poco me despidieron por represión sindical, porque partimos de un sector, un sector social que le llamamos allí, que ha sido históricamente como, bueno, externalizado y además precarizado, siempre han sido un sector de curas y estamos en un sistema patriarcal que siempre esto le ha dejado como menos importancia, ¿no? Entonces, toda la precariedad que tenemos allí laboral ha generado una rotación de personal, bueno, todo un seguido de necesidades que cuando se ponía a la asociación, que hay una asociación de familiares que históricamente había luchado por sus derechos, ha llegado a ser un gestor de servicios, así que tiene una junta con sus familias y cuando planteas que hay unos derechos laborales que tienen que cumplir, te dicen que, claro, que el dinero viene del Estado, que son subvenciones y que hay lo que hay y que si no te gusta, pues que también tienes que buscar otro trabajo, ¿no? Que tú dices, pero si tú quieres el mejor servicio para la gente, ¿no? ¿Por qué estás como aceptando todo esto, no? Y es que están como, bueno, mi opinión, están como una rueda de las subvenciones que el quejarse puede tener repercusiones en su financiamiento y esto es como una rueda muy perversa. No te he querido cortar para ver si hacemos ahí un cortecito y lo ponemos en Instagram o algo, porque es que, o sea, yo, o sea, flipo, ¿no? O sea, al final una asociación o una ONG se convierte en una empresa en la que te explote y que ni siquiera tenga en cuenta tus derechos como trabajador, ¿no? Por otro lado, las asociaciones también en la Comunidad de Madrid están en un momento difícil y esto incluye también a las asociaciones de familias con problemas de salud mental. ¿Es este vuestro caso? Sí, yo quería aprovechar este espacio para denunciar el maltrato institucional al que estamos sometidas en la Comunidad de Madrid. Concretamente, se ha externalizado la gestión de una de las subvenciones, la del IRPF a una empresa que tiene cinco años, ¿no? Afirmó un contrato de cinco años con la Comunidad de Madrid y entonces está revisando los expedientes de hace cinco años, que es el máximo legal que tienen, y los está mirando con lupa. Claro, en las asociaciones entendemos que, por supuesto, cuando tú te presentas a una subvención tienes que cumplir unos plazos, tienes que cumplir una normativa, por supuesto que sí, pero claro, hay una parte en la que si tú miras la documentación con lupa, pues por supuesto hay cosas que me vas a encontrar. Y luego hay una parte de interpretación, es de tú presentas unas bases, pero esas bases se pueden interpretar y la comunidad siempre interpreta a favor suyo. Entonces, claro, nos están asfixiando porque estamos ahora mismo revisando la documentación del 2019, la del 2020, la del 21, la del 22, la del 23 y la del 24. Entonces, claro, todas nuestras horas de trabajo prácticamente se van en gestionar subvenciones antiguas. Entonces, claro, no podemos, o sea, hacemos nuestra atención directa, pero con el agua al cuello. Y luego también tu salud mental de estar... Yo hay veces que digo, es que en este papel voy a poner que es del 2020 y a lo mejor es del 18 o del 24, ya tenemos un jaleo que digo, madre mía. Entonces, a mí eso me parece maltrato institucional, que a la administración se le ha olvidado para quién trabaja. Igual tenéis que salir contractores para que en la burocracia... Pues es que eso, lo hablaba también con Arnau antes, somos asociaciones tan pequeñitas, tan fragmentadas en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, cada una con nuestros propios problemas, que cuando tú planteas en la federación, en nuestro caso, en la nuestra, hacer una actividad colectiva, o sea, una movilización colectiva, que te hablo de una concentración, no de tirar cócteles molotov, bueno, 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 eres un antisistema. Igual sí que hay que tirar los... Claro, no nos podemos ni quejar, porque estamos súper fragmentadas, con un montón de dificultades, y entonces ni nos quejamos. Igual sí que hay que tirar esos cócteles, ¿no? Pues que además, yo veo una política clara que también pasa en Cataluña, que todas esas entidades más pequeñas se las quieren eliminar. Claro. O sea, quieren que los servicios sociales sean dos o tres empresas grandes, que puedan hablar con ellos directamente y que no tengan que hablar con 20 asociaciones diferentes, ¿no? Y nos estamos dejando, si el problema es que nos estamos dejando hacer esto, y cuando pase, pues nos echaremos las manos a la cabeza e iremos, oh, ¿cómo ha pasado esto? Y bueno... Habrá que levantarse. Si hablamos de precariedad en el sector de la salud mental y hablamos de teatro, bueno, ¿qué tal, compañera? Pues nada, compañera, el último estudio que ha salido de AISG, que no me acuerdo el porcentaje, que creo que era el 5% de los actores, las actrices, cobran 30.000 euros al año, o sea, más de 30.000 euros al año, el resto, o sea, que casi todo el mundo está en el liberal de la pobreza, entonces, pues bueno, y en salud mental, pues la verdad es que, por ejemplo, Rafael, que es el protagonista de nuestra obra, claro, le dicen, tú cobra la pensión, le están una pensión compensatoria de 400 euros, y él dice, claro, él trabaja, dice, ¿cómo no voy a trabajar? Le decía la psicóloga de la Seguridad Social, no trabajes, si quieres hacer algún trabajo negro, pero cobra la pensión de 400 euros, y yo decía, ¿cómo pago yo? O sea, el vivo en la pie, es como pago yo mi alquiler del piso, o sea, con 400 euros, evidentemente, no puedes vivir un mes. Ole, y nosotras que tenemos suerte porque trabajamos, donde trabajamos, que en el teatro del barrio, o sea, con un puntito de la boca también, ¿sabes? Total, total, pero vamos, que sí, sí, la realidad es la que hay. ¿Cómo sería para vosotras si imaginaseis un plan estatal de mejora para la salud mental? Venga, así como fantaseando, tenéis todos los recursos del mundo. Pues, bueno, yo no voy a fantasear, voy a decir que en Finlandia hay un programa que se llama Diálogo Abierto. Finlandia, me encanta. Y lo que hacen es hablar con el entorno y que la persona esté arropada en su propia casa, con trabajadores sociales, la familia, o sea, que haya personal suficiente para no llegar a los extremos que se llevan, por ejemplo, en España. Entonces, pues, claro, ¿qué es lo que pasa? Que no hay recursos suficientes. Sí, no hay además de eliminar las prácticas coercitivas y autoritarias que se dan en salud mental, también garantizar los derechos sociales, pues, de vivienda, de derecho a la alimentación, derecho al transporte, bueno, todo es derecho a sanidad pública, todos estos derechos también repercuten en la salud mental, entonces, también, o sea, ideal sería que estos derechos estuvieran garantizados para todos. ¿Qué debería incluir mínimamente? ¿Qué me digas? Hombre, a mí me gustaría mucho que se generase en grupos de debate, pero reales, o sea, donde lo que se diga se acepte, ¿no? Se acepte la decisión grupal por todas las personas que forman en el grupo y que en esos grupos de debate, pues, estuviesen desde todos los profesionales sanitarios a las familias y usuarios, que se pudiesen sentar en un espacio, hablar, debatir y sacar conclusiones que se acepten, ¿vale? No que vayan los usuarios, digan sus quejas y los psiquiatras digan, vale, vale, venga, hasta luego. Y tener en cuenta, pues, o sea, yo creo que es que es súper importante que todos los profesionales sanitarios, sobre todo en la sanidad pública, escuchen cuáles son las quejas y las reivindicaciones de los usuarios y de sus familias. No es que no haya recursos, sino que están en otros sitios, por ejemplo, en el Ejército. Por ejemplo. Es muy curioso porque en el programa de sindicalismo también hicimos esta pregunta, ¿qué quiere? O sea, como en todos los programas decimos, ¿qué necesitamos? Como el futuro ya es siempre como que nos pregunten, ¿qué necesitáis? Y nosotros os lo decimos, ¿no? Que nos preguntan a la gente que la afecta. Es tan fácil como eso. Sí, también pienso que esto es una clave, ¿no? Que también en este plan de salud mental tendría que haber estos servicios ya gestionados por los propios afectados también, ¿no? O crear espacios de autogestión de ellos mismos para que tengan voz y puedan decir lo que quieren y cómo quieren hacerlo. Si va ropa el terreno, nosotras somos un sindicato CGT. ¿Qué cosas concretas podemos hacer nosotras como sindicato? Seguir luchando por las 30 horas. Apuntad, gente. Sí, fíjate, en Portugal había salido yo leí una noticia hace poco que... ¿Era Portugal? No sé que se había aprobado lo de trabajar cuatro días a la semana y que había mejorado la salud mental, que tampoco sé exactamente cómo lo han medido, la verdad, pero sí es evidente que lo que necesita la gente es salir de esa cadena de producción donde todo el rato piensas que tienes que hacer cosas y no tienes tiempo para cuidarte a ti mismo. Poder conciliar tu vida personal con tu vida profesional. O sea, a mí eso me parece súper importante porque cuando concilias tu vida personal puedes conciliar los cuidados de la familia, bueno, tienes otros espacios. Entonces yo creo que tenemos que dejar esta carrera frenética de producir, producir, consumir, porque nos está ahogando, nos está asfixiando. Entonces yo creo que esto disminuiría parte del malestar emocional en general de la sociedad porque, claro, no hay que obviar que las personas con un trastorno mental también viven en la sociedad y sufren de esto. Eso me parecería, la verdad, que súper conseguirlo. También me sabe mal por qué no está la compañera del Orgullo Loco, pero pienso que como sindicado también tendríamos que dar voz a que ellos puedan explicar su experiencia, tienen un conocimiento en todo lo que es el soporte mutuo entre ellos, que yo creo que tendríamos que aprender también como sindicalistas, en cómo se ayudan, cómo se escuchan, cómo se escuchan sin juicios y que muchas veces esto no lo hacemos. Y después también llevar sus reivindicaciones a todos los lugares del Estado, que muchas veces no se los escucha y que hay que darle soporte y también material en lo que puedan necesitar. Si tienen un local donde se quieran reunir, que también lo puedan hacer en el local del sindicato. Volveremos a hacer un programa sobre salud mental. Yo creo que lo necesitamos y volver a hablar de esto y traer a más gente que nos cuente cómo podemos mejorar la calidad de la sociedad al final. No os vayáis porque vamos a entrevistar a Javier, un metaledo de la CGT, y no os lo podéis perder. Bueno, y hoy para hablar de este tema de salud mental hemos traído a Javier, un metalero de formación psicólogo y recientemente habéis organizado desde CGT Metal Madrid unos talleres sobre salud mental. Además, trabajas en un taller de mantenimiento de trenes. Me cuentan a mí que una de las peores cosas que hay en estos talleres es la temperatura en verano, porque son naves de techos de uralillita, sin ventilación. Sí, sí, bueno, eso es uno de los muchos problemas que hay en los talleres de mantenimiento ferroviario. O sea, nosotros tenemos riesgos de todo tipo, por no decir que los tenemos todos. Y por eso son unas instalaciones muy antiguas, en algunos casos, y las nuevas desde luego no están preparadas para estas olas de calor. Debido al cambio climático, pues están habiendo cada vez más olas de calor, más intensas y más empiezan antes. Yo creo que este año, en junio, ya hemos tenido la primera ola de calor. Esto se agrava con que nosotros tenemos que hacer trabajos encima del tren. Nos subimos en el techo del tren, que ahí suben más los grados, estás más cerca del techo. Entonces, ahí hay un riesgo de golpe de calor, que, bueno, estamos con las empresas, se ha conseguido hacer algunos procedimientos de trabajo con temperaturas extremas. Y, bueno, el problema es que siempre está la lucha entre la producción y la seguridad de los trabajadores. Hay muchas mujeres en el taller, ¿cómo lo llevan ellas? Bueno, pues te puedo decir que, en lo que es mantenimiento ferroviario, muy, muy pocas. O sea, en el taller estamos distintas empresas, entonces, por ejemplo, en limpieza sí que hay bastantes mujeres. En lo que es de nuestra empresa administración, hay bastantes mujeres, en ingeniería hay, pero en lo que es en el taller mantenimiento ferroviario, en mi propio taller es el que más hay y hay dos. Por 25 que somos, hay dos. Y hay otros talleres que hay 60, que hay una o ninguna. Y esto en todas las empresas. O sea, es un problema ya de la formación, no de la selección. Ya, entiendo. Es un problema que es que no estudian, digamos, o sea, los jóvenes ya se separan por sexos a la hora de estudiar una formación profesional u otra. Te he llamado metalero porque eres trabajador del metal y delegado sindical de CGT. Este estereotipo que tienen los sindicalistas del metal es de hombres duros que fabrican cosas pesadas y que cuando a las empresas les tocan las narices lo que manto. Es sin problema de salud mental y que son cosas, porque esto son cosas de gente débil. ¿Esto es así, es un estereotipo? Bueno, en lo de ser hombres duros hemos avanzado y ya somos más normales. Pero en lo de quemar cosas vamos para atrás. En este estereotipo, ¿no? Cada vez quemamos menos cosas. O sea, como dices tú, es un estereotipo que, hombre, que tiene su base real en el pasado, en esa educación diferencial que hubo hace mucho tiempo. Ahora esto ha cambiado mucho y nuestros talleres son un reflejo de esa sociedad plural que hay. Cada uno cuenta sus cosas y dice cómo es. Y, por ejemplo, antes no se decía si uno iba al psicólogo o no iba. Era como un secreto, como un tabú. Y ahora mismo la gente lo dice tranquilamente. Tú que eres psicólogo y que además, bueno, de formación, y que además habéis hecho estos talleres de salud mental, ¿es porque estéis, no sé, viendo problemas de salud mental en las empresas del metal? Sí, bueno, o sea, en lo que es la empresa del metal, como en todas las empresas y en todos los sectores de trabajadores, cada vez hay más riesgos de sufrir una enfermedad o un trastorno, o podemos decir un problema de salud mental, derivado de las condiciones que hay en el trabajo. De las condiciones que hay en el trabajo, de la precariedad laboral o de muchos otros factores que puede haber. Del maltratamiento también que hay en la seguridad social, que no se trata en sí. Nosotros en concreto, los desencadenantes de estos trastornos pues tienen que ver mucho con la carga de trabajo, que se va aumentando día a día, de una forma o de otra, y también muchísimo en nuestro sector, que es en todo el sector del metal, el tema de los turnos, ¿no? De la turnicidad, que hacemos turnos de mañana, tarde, noche, con descansos a lo mejor que tienes que hacer fines de semana, otros descansos cuando no es fin de semana, que tu familia pues está... Quiero decir que también afecta al entorno social, ¿no? Hombre, además con todo esto que me comentabas del ámbito de trabajo, de las condiciones, de dónde está la empresa y las naves, ¿no? Sí, sí, o sea, esto en sí constituye un riesgo psicosocial, es decir, si tú vas a un sitio donde hay mucho accidente y donde vas a sufrir, sabes que vas a ir con una temperatura muy alta y estar ahí ocho horas o con frío tal, pues eso es un estresante, ¿no? Eso en la evaluación de los riesgos sociales pues sale como un estresor que, bueno, ya interactúa con la gente y cada uno puede reaccionar de una forma, ¿no? Pero vamos, que hay mucha problemática, ¿no? Cuando detectáis estos problemas que están sufriendo los trabajadores metal, supongo que os lo trasladáis a la empresa, ¿qué os dice la empresa? Bueno, es que hay, eso es un problema, ¿no? Existen estos problemas pero las empresas, como siempre, son muy hábiles en tirar balones fuera, la causa de intentar, tanto las empresas como las mutuas, de quitarse, digamos, por decirlo de una forma, el muerto de encima, ¿no? Es decir, que como no sea muy claro que hay una causa laboral para ese trastorno mental, pues cada uno se apaña como puede. Entonces, lo normal es que, a no ser que sea un acoso laboral muy claro, un acoso sexual, estar quemado en el trabajo, pues la gente se coge su baja, se va a la seguridad social, tenemos el problema de que la seguridad social no trata bien esto porque lo trata con fármacos cuando el tratamiento tiene que ser psicológico, pero no hay psicólogos, o sea, hay unos psicólogos que a lo mejor pues atienden una vez al mes, eso no es un tratamiento eficaz para esto. Tiene gracia porque, claro, pienso que las empresas deberían de mejorar esas condiciones de trabajo para que estuvierais mejor porque además es bueno para ellos, quiero decir, trabajaríais en mejores condiciones, más contento, más alegre, mejor, ¿no? Sí, pero no lo hacen, o sea, las empresas, o sea, el proceso, digamos, normal sería que hiciesen una evaluación de riesgos sociales que la mayoría de las empresas no las hacen, entonces hay que denunciar a inspección de trabajo, ya va el inspector, les obligan a hacer una evaluación, pero en esa evaluación, digamos, los resultados, digamos, las medidas a tomar son muy ambiguas y las que realmente resultarían chocan directamente con la empresa, o sea, porque son sus propias condiciones las que están causando eso, ¿no? ¿Cómo están los delegados sindicales en cuanto a su salud mental o al cuidado de su salud mental? Pues bueno, hicimos un taller ese que has hablado y la verdad es que no estamos muy bien, o sea, vamos a ver, hay un... yo lo que veo es que hay algo parecido a lo que es estar quemado en el trabajo, que es un síndrome que está muy estudiado y es de... le da sobre todo a la gente que tiene trabajos de cara al público, ¿no? Entonces ese roce con el público, tener que poner en juego tus emociones todo el rato, pues eso pasa... es muy parecido a lo que pasa con los delegados sindicales. O con el activismo, ¿no? También pasa esto con las activistas. Exactamente, porque tienes que... Bueno, primero ya cuando te metes sabes que te vas a enfrentar a la empresa, pero luego es un ambiente muy conflictivo porque también puede haber conflictos con los propios trabajadores, que es lo que más duele, que le diga un trabajador o sea un compañero tuyo o compañera que le diga que estás haciendo algo mal o tal, de malas formas, o bien enfrentamientos dentro del propio sindicato, con otros sindicatos. Entonces, bueno, pues es un coste, ¿no? La única ventaja es que la gente que le pasa esto, pues tiene escape, ¿no? Dices, pues dejo el sindicato y ya está, o dejo el comité, ¿no? Que ha pasado. ¿Cómo se sobrevive a una era donde el fascismo es tan bestia, el machismo, el racismo? Y pienso en un delegado sindical, pero también pienso en un activista antirracista o en un activista feminista, porque creo que esto genera ansiedad, depresión en mucha gente y dejarlo quizás sea una de las soluciones, pero ¿cómo se sobrevive a todo esto? Bueno, pues como tú dices, genera ansiedad y depresión incluso. O sea, estamos viendo a escala internacional cómo está aumentando el fascismo y sobre todo cómo está calando, nosotros lo vemos en nuestra propia empresa, cómo están calando estos mensajes en la gente joven, sobre todo. Entonces, es deprimente. Bueno, es deprimente ya ver que aquí en Madrid ha ganado un partido político con un eslogan que decía libertad o comunismo. O sea, las personas que están defendiendo un sistema neoliberal, que están haciendo reformas contra los trabajadores, van y utilizan la palabra libertad y hay trabajadores que se engañan con esto. De hecho, nosotros preparamos en nuestra empresa, estamos preparando las elecciones sindicales y yo quería meter la palabra libertad dentro de nuestro eslogan para nuestra publicidad. y me dicen mis compañeros, no, eso de libertad suena a yuso. Está mal, ¿eh? Entonces, ya dices ahí, nos han robado la palabra y eso tenemos que luchar para recuperarla. ¿Qué tal fue recibida esto de los talleres dentro del sindicato y vais a volver a hacerlo? Sí, esto fue la asociación AFASAME que nos propuso, vamos, le propusimos nosotros a ver si podía hacer algo dedicado a los afiliados, afiliadas, a los delegados y delegadas que había mucho interés y nos prepararon un curso teórico y luego, sobre todo, unas prácticas ahí, unos juegos en donde se vio que la gente se sinceró mucho, salió que había mucho problema, mucha problemática de salud mental, ¿no? Y gente que iba al psicólogo, que le afectaba mucho el estar de cara, pues, representando a los trabajadores y, bueno, la conclusión un poco buena que sacamos es que teníamos que cuidarnos entre nosotros, ¿no? Que eso de que también había cosas positivas y si nosotros estábamos un poco pendientes de los demás compañeros y tal, ¿no? Y centrar la lucha con quien hay que centrarla, ¿no? Que es con la empresa. Y entre nosotros bajar un poco el tono y, bueno, buscar cosas positivas, ¿no? Que surgen. Trataros también con cariñito, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasos concretos podemos dar desde el sindicato para cuidar la salud mental en el ámbito laboral y, por supuesto, en el ámbito sindical? Sí, pues, bueno, pasos... Esto de cuidar dos entre nosotros y cariñitos me gusta. Sí. El tema es que no siempre es posible, ¿no? Hay mucho conflicto. Nosotros, pues, bueno, llevamos tiempo intentando que se hagan las evaluaciones psicosociales y que se apliquen medidas concretas, pero estamos viendo que esto no da mucho resultado. Entonces, nosotros dentro del área de salud laboral estamos contestando a preguntas, pero es una cosa nueva que vamos a implantar este año que va a ser un servicio de orientación a los afiliados y afiliadas. De orientación porque vemos que se quedan en una indefensión, lo que hemos comentado, o sea, las empresas no se hacen cargo de ellos, las mutuas tampoco, la seguridad social tampoco. Entonces, como una orientación para que no se queden ahí y, bueno, una orientación personalizada, muy personalizada para ellos y luego, pues, con los delegados que tengan en su empresa ver cómo tratar el tema y preparar también la vuelta, porque a la vuelta hay veces que a esta gente se la intenta arrinconar para que se vaya de la empresa. ¿Crees que ahora mismo que hay como un boom entre la generación Z que están hablando de su propia salud mental, también tiene que ver con que hombres, sobre todo, y sobre todo, pues eso, metaleros, tal, como que ese estereotipo afecta a que no pidan ayuda? Que son hombres como más mayores, que sigue siendo como un poco tabú, esto de pedir ayuda o ir al psicólogo. Sí, en la gente joven, desde luego, no se ve tanto. En gente mayor, pues, son de aguantar mucho. O sea, yo cuando he ejercido de psicólogo, que fue hace mucho tiempo, el problema era ese, que la gente aguantaba muchísimo sin ir al psicólogo y esto va generando cada vez más problemas. Cuanto más aguantes, ¿no? Es como si te rompes un hueso y no vas al médico. Pues suelda mal, ¿no? Entonces, pues eso es un problema. O sea, al psicólogo hay que ir y habría que también presionar a los gobiernos porque ahora mismo ha habido un concurso para que entrasen en la Seguridad Social, me parece que eran 7.500 plazas de médicos, de psicólogos 240. Entonces, no se cubre. Igual se ha quedado más dinero con las pastillas que con la terapia, ¿no? Gracias, Javier. Ha sido muy interesante, la verdad. Muchas gracias por venir. Nosotras nos vemos dentro de 15 días exactamente. Y además, quiero deciros hoy que nos han regalado esta cosa tan bonita, un afán que tenemos de Al Lío, a la que queremos dar las gracias. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días exactamente.